Música Hace tan solo un momento de que te dimasar Por el vuelco de la escalera aprendí a las palabras Pero ahora me da igual, solverás el igual Tu vida era un infierno y el infierno brindarás No vuelvas a por bien Y olvidaré de ti Cuando va a ser que estás Y cuando vas a escolar Música Música Cuando comprame el goberna buscaré la libertad Que cerrada entre rejas no se te vuelva a olvidar Ya no lo puedes contar Y mañana Dios dirá Tu vida no estaré, voy a estar, me burritarás Ya no te queréis de mí ¿Qué coño hago de aquí? Ya no me vais a asentar Ya no lo aguanto más 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 Gracias por ver el video.